Iniciamos la guardia nocturna cuando en el municipio de Zapopana en la colonia Liguera se registró una agresión directa a balazos en contra de cuatro personas que se encontraban en una vivienda sobre la calle Acueducto. Hasta este lugar llegó un comando armado y realizó los disparos directos en contra de estas cuatro personas. Dos masculinos fallecieron en el lugar, dos más quedaron heridos, fueron trasladados a recibir atención a un puesto de socorros. Personal del CEMEFO trasladaba a los dos cuerpos a la morgue y a la par realizaban la fijación de indicios, ya que en el lugar quedaron al menos 20 casquillos percutidos de armas de fuego de grueso calibre. La carpeta de investigación corre a cargo de personal de la Fiscalía del Estado. Cerca de la una de la mañana se registró una movilización de unidades de emergencia sobre la avenida Hidalgo que hace el cruce con la avenida Chapultepec, en donde en un establecimiento de venta de cerveza se registró un accidente. Una pareja de novios que se recargó en un barandal en un segundo piso se fueron hasta la planta baja, cayendo hasta el piso y resultando con lesiones. Hasta el punto acudieron paramédicos que los trasladaron a recibir atención a un puesto de socorros, así como bomberos Guadalajara, mismos que se encargaron de la revisión del inmueble. Cerca de las dos de la madrugada se registró un percance vial entre un vehículo de la marca Mazda y un vehículo Nissan en color blanco. Uno de los dos vehículos no respetó la prelación de paso. El choque se registró justo en los cruces de la calle San Felipe y Juan N. cumplido en la colonia centro de Guadalajara. Paramédicos valoraron a los tripulantes de uno de los vehículos, pero no requirió el traslado al puesto de socorros. Se quedó en el lugar. Los dueños de los autos se quedaron a esperar a las aseguradoras para que los ajustadores deslindaran responsabilidades. Al filo de las 2.30 de la madrugada, el reporte al 911 indicaba de un vehículo volcado sobre la avenida Juan Palomar y Arias, casi al cruce con la avenida Universidad, en el municipio de Zapopan. En este lugar, un vehículo Nissan Kicks en color blanco, que era tripulado a exceso de velocidad, terminó volcado con las llantas hacia el cielo. Es evidente que el vehículo era conducido a exceso de velocidad y al perder el control al circular por la avenida, se salió de la cinta, subió a la banqueta, derribando la malla ciclónica del lugar y terminando volcado. Paramédicos de la Cruz Verde acudieron hasta el lugar para atender a posibles lesionados, pero mencionaron que el conductor del lugar huyó, dejando abandonado su vehículo. Cerca de las 3.30 de la mañana, se registró un fuerte accidente sobre carretera Nogales a la altura del Technology Park. Un joven que circulaba en una camineta L200 de la marca Mitsubishi, con rumbo hacia la venta del astillero, perdió el control de la unidad. Algunos testigos referían que venía zigzagueando sobre la carretera y en este punto se salió de la cinta asfáltica y se impactó de lleno contra un árbol. El masculino que tripulaba esta camioneta quedó prensado al interior de los fierros retorcidos. Fue necesaria la utilización de equipo hidráulico por parte de la Brigada 249 de Bomberos de Zapopan para poder extraer el cuerpo de lesionado y llevarlo a un puesto de socorros, ya que su condición de salud se reportaba como grave. La unidad quedó reducida prácticamente a Chotarra, ya que el fuerte golpe recibió del lado del piloto. Los bomberos trabajaron varios minutos en poder liberar el cuerpo del masculino del interior de la unidad, ya que estaba prensado de las extremidades inferiores. De momento no fue identificado, ya que se presentaba inconsciencia al momento de ser trasladado a recibir atención al puesto de socorros. Un paramédico de servicios médicos municipales comentó. Se informaron de un choque con volcadura y efectivamente al arribar nosotros al lugar nos encontramos con una persona dentro del vehículo, estaba prensada, el cual pues sí le costó un poquito de trabajo los compañeros bomberos para poder hacer la extracción de la persona, pero ya en estos momentos mis compañeros de la Cruz Verde Norte pues ya se lo llevan en estado grave. ¿Qué lesiones presenta? Trae extremidades, fracturas de extremidades inferiores, así como en tórax y abdomen, pero sí va delicado, reservado el estado de salud. Estos fueron los sucesos más relevantes durante esta guardia nocturna. Con imágenes de mi compañero Juan Robles reportó Armando Villarreal.